Cuando se firma el contrato es porque ya se va a iniciar la obra y eso es fundamental, no es un anuncio, no es un llamado a licitación, no es la firma de un convenio, es la firma de los contratos de obra y eso es muy importante, por eso yo felicito a los empresarios que son quienes dan empleo, que forman parte de esta, son una de las patas de esta mesa, de lo que es la construcción de vivienda, al gobernador que obviamente es quien gestiona en la Nación y que gracias a él nos abren las puertas y fundamentalmente al Instituto de la Vivienda y a su presidente Oscar Marelli por la eficiencia y por el compromiso que tiene con esta gestión. Ayer tuvimos una excelente reunión con todos los intendentes vecinalistas, hermosa reunión porque además nos transmiten sus necesidades, sabemos que a través de la gestión que podemos hacer le vamos a dar solución y así con los intendentes, por supuesto, los intendentes del Frente para la Victoria, los intendentes radicales, trabajamos para todo, un poco como lo hacíamos también cuando estábamos en la Secretaría de Obras Públicas, hoy desde el Instituto, las puertas del Instituto están abiertas para todo el mundo. ¿Qué inversión en esta etapa? Estos son 130 millones de pesos porque firmamos la semana anterior 46 viviendas en Chajarí con el Ministro García, que también están dentro de este paquete y estamos estudiando para completar 693 viviendas, son 3 licitaciones que están en la Comisión de Estudio, así que no se extrañen que en los próximos días los estemos convocando para firmar contratos en Paraná, también en Victoria y en Concesión del Uruguay. Gracias. 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 Gracias.